¡Hola a todos! Soy Jonny, bienvenidos a un video más de 8BitsR y a un episodio más de Pokémon GO! No sé por qué hice eso. La cosa es que, como ustedes saben, hace unos episodios, hace un par de episodios creo, hicimos el... les hablé de los miltanks, perdón, el día de los fails y miltanks. Y les enseñé cómo tenía 5 huevos de 2 kilómetros que estaban listos para ser eclosionados, así como para cortar un poco la historia y la situación. Hoy me di cuenta que me faltaban 300 metros para poder eclosionarlos, así que decidí, ahora que acabo de terminar un video que hice en vivo, hacer una vuelta por acá rápidamente, hacer los 300 metros y chuchuchuchu, así que estoy listo. De hecho, tengo aquí mi teléfono porque están a punto de... vamos a eclosionarlos juntos. Vamos a abrir los huevos juntos. ¿What? Pero en fin, eso es lo que vamos a hacer, así que quiero ver qué me salen. Recuerden, todos estos son huevos del evento de Pascua, que me los tenía todavía, así que quiero ver qué sale, a ver si sale algo bueno. Espero que salga algo bueno, sinceramente, la verdad que sí, así que nada. Vamos allá. No arme el volumen que se me sube un montón. Ok. Ahí va, listo. Por favor, por favor, por favor. Oh, bueno. Matchup. No, de hecho está bastante bien, matchup. Con seis caramelos. Otro. Seis caramelos, matchup, no está mal. A ver, podría ser mejor en los caramelos, pero... Magby, simplemente por lo que hago ahí que es Magby, simplemente por lo que hago ahí que es Magby, soy feliz. Oh, Dios, que cabrera es. Bueno, no está nada mal. No está nada mal. Maravilla. Sí, sí, sí. Está bastante altito. Viene otro. Son cinco, así que estamos... Estamos tal vez yendo demasiado rápido, pero no importa. Alguien bueno, alguien bueno. Oh, bien. Este, este especialmente me... Me dio el corazón porque yo, por error evolucioné. No, evolucioné el Togepi que tenía, con el que caminé un montón y todo. Y justo un par de días después encontré un Togetic salvaje y lo atropeé. Ok. Encontré un Togetic salvaje. Entonces me arrepentí un poco de verlo evolucionado y no lo volví a encontrar hasta ahorita. Tengo que pedir de nuevo. Ahora sí, último. Creo que es el último. Oh, wow. Huh. Pues no lo voy a venir, honestamente. No lo voy a venir. Aunque fueron uno de dos, así que sí que es uno de Pascua. Pero bueno, eso es lo que nos salió ahorita. Este, como pueden ver aquí nos canto a estos tres de cinco. Igual que ahora estoy. De una vez. Sí. De una vez. Ahí está. Entonces tenemos esos tres de cinco que están listos. De hecho, voy a dejar aquí el teléfono. Que están ya listos. No, pero ya están en proceso de que estén acrocinados. Que probablemente también les traigo un video como este mostrándoles qué es lo que me sale de eso. Si es que ustedes los quieren ver. Igual esos de cinco también son de Pascua. Así que esos cinco. Esos tres, perdón. De cinco. Eso es. También son, tienen diferencias en las cosas que pueden salir. Probablemente, ya que son de Pascua. Puede que me salgan iniciales. Porque eso es de parte de lo que, de como era. Y para la gente que se lo pregunte. Que dice, pero si yo paso de Pascua, ¿cómo estás abriendo huevos? ¿Qué tienen el efecto de eso? Es porque los conseguí en ese periodo. Los huevos se deciden. Lo que va a eclosionar del huevo. Lo que está dentro del huevo. Se decide apenas lo consigue de la Pokeparada. Así que. Sea quien sea. Sea la regla que sea que estuviera. Cuando sea que usted lo está consiguiendo. Lo que estuviera saliendo en ese momento. Es lo que va a estar para usted. Y además. Se decide exactamente. Qué es lo que va a hacer. En el momento en el que lo agarra. Así que. No crean que. No sé. No sé cómo va a decirlo. Ya entendieron. Eso por un lado. Y por otro lado. Si ustedes tienen. Huevos de Pascua también. Misma historia. De cinco. De diez. O de dos. Igualmente van a tener. Van a ser. Van a tener. Inclusiones con los efectos de Pascua normal. Así como. Hay gente que se sorprendía por. Sorprendió. Durante el periodo del festival de agua. Que recogieron algunos huevos. Y luego los eclosionaron. Y ya tiempo después del festival de agua. Y dijeron. Oh. ¿Qué es esto? ¿Por qué de pronto hay. Este. Un resultado tan acuático? Así que nada. En fin. El punto de todo esto. Es que también quedan tres golos de cinco. De la época de Pascua. Hoy. Es un video más corto. Como se están dando cuenta. Claramente. De tanto hablar. Igual. Lo alargo. Este. En fin. Espero que les haya gustado. Este. Mañana. Recuerden que. Tenemos un video de preguntas. Así que. Esperen a. Mañana. Para poder poner. Otra vez más preguntas. Ustedes. Es de todo. Realmente. Pueden poner. Pueden poner. Lo que sea. Y nada. Estamos muy cerca. Los trescientos episodios. Me acabo. Acabo de. Precatarme nuevamente. Dios mío. Dios mío. Pero bueno. Es todo por ahora. Si les gustó el video. Recuerden dar like. Comentar. Escribirse. Sé que fue un poco más corto de lo normal. Pero hoy es fin de semana. Así que tengo que descansar un poco más. Así que. Adiós. 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 Adiós.